El canal Picham surge cada año desde el primero hasta el día 2. Cada mes de noviembre es la fecha de que los abuelitos dijeron que van a regresar a visitar al mundo. La verdad y el conocimiento que nosotros tenemos es darle gracias a esta fecha, toman agua, que es la energía de cada uno de nosotros. Y el Dios Sol cuando amanezca está con nosotros y está con ellos también. Ahorita es lo que damos sobre la mesa para recordarlo. ¿Por qué tenemos que hacer? Porque el espíritu de los abuelos son los que nos dejó como herencia. Porque tu nombre se aferra, estrella del firmamento, podrás irte de la tierra, nunca de mi pensamiento. Esa herencia no se debe de olvidar. ¿Por qué? Porque esa es una tradición de nuestra creencia. Esa es la bendición. La creencia no se debe de olvidar. La creencia no se debe de olvidar.